Cada vez que escuches esta canción Te dirá que como yo nadie es amor Buscaré que suene su corazón Tantas veces que te acuerdas de mi corazón En un momento me cuento que es que no vives al tiempo Nada importaba mis pasos, mis campinos siguieron Yo sé que nos pasó, se viente y todo acabó Cada vez que uno no pasó, todavía no recordó Cada vez que escuches esta canción Te dirá que como yo nadie es amor Buscaré que suene su corazón Tantas veces que te acuerdas de mi corazón Como me duele pensar que todavía te quiero Nada te he dejado ir es mi mayor desaciento No sé qué nos pasó, es evidente que todo acabó Para vencer un poco más tiempo Cada vez que escuches esta canción Te dirá que como yo nadie es amor Buscaré que suene su corazón Tantas veces que te acuerdas de mi corazón Cada vez que escuches esta canción Cada vez que te acuerdas de mi corazón Cada vez que escuches esta canción Cada vez que escuches esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!